Hola, muy buenos días, soy Antonio García, hoy es viernes y esta mañana estas son las noticias. En información internacional, Estados Unidos ha confirmado la detención del Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa y un hijo del Chapo Guzmán fueron arrestados en Texas, según confirmó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En información nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado que López Obrador sí hizo proselitismo en las conferencias de las mañaneras del 6 al 9 de febrero en pleno desacato de la ley electoral. En lo más relevante de la información local, el Instituto Mexicano de Seguro Social descarta una alza en casos de COVID-19 en Yucatán, pero confirma un incremento, un repunte de enfermedades gastrointestinales debido a la temporada de lluvias. Y en información meteorológica, lo más relevante para el día de hoy se acerca a la península de Yucatán una nueva onda tropical. El domingo podríamos tener la permanencia de lluvias provocadas por esta onda tropical. Es el número 14 que cruzaría la península de Yucatán a partir de este fin de semana. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como siempre, como cada mañana, mayúsculo, placeres, saludables. Hoy el calendario marca que estamos a viernes 26 de julio. Estamos transitando en el día 208. Faltan 158 días para despedir este año 2024. Hoy viernes te deseo un viernes de sol, arena y mar. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Señoras y señores, atentos. Las autoridades meteorológicas nos advierten que será un fin de semana con lluvias y la llegada de una nueva onda tropical a partir de este próximo domingo. El boletín meteorológico de esta mañana nos indica que al noreste de Yucatán, al sur de Quintana Roo y al occidente de Campeche, se estarán presentando lluvias y algunas tormentas eléctricas de forma aislada y eso estaría ocurriendo a partir de hoy por la tarde, finalmente tarde de viernes. Para este domingo podríamos entonces ya amanecer con lluvias provocadas por la llegada de esta nueva onda tropical. Es el número 14 que va a cruzar la península de Yucatán. Desde este domingo por la mañana hasta el lunes, causando por supuesto fuertes lluvias y algunas descargas eléctricas. Por otra parte, las autoridades meteorológicas nos advierten del inicio de esta temporada, llamemos pico, de amenazas ciclónicas en el Océano Atlántico, con un riesgo por supuesto para la península de Yucatán por nuestra ubicación geográfica. Es muy prematuro asegurar que pudiese existir alguna amenaza ciclónica real para nuestra zona, pero lo que sí se puede vaya a adelantar o confirmar es que los patrones de esto, como se califica como circulación gradualmente, comenzarán a cambiar a partir de este próximo mes de agosto, por lo que tendremos que estar muy atentos, muy pendientes, ya que estaríamos, como le comento, entrando a un periodo de mayor actividad, mayor riesgo por estas formaciones ciclónicas tropicales con una alta amenaza a la península de Yucatán. Vamos ahora a la información más importante. Comenzamos en el terreno de la noticia internacional que acapara, por supuesto, todos los medios. El gobierno de Estados Unidos ha confirmado la detención de Ismael Elmayo Zambada, líder del cárter de Sinaloa, y de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. Tras la detención, el Departamento de Justicia ha emitido un comunicado confirmando esto que señalan es un exitoso operativo. De acuerdo con el Departamento de Justicia, ambos hombres enfrentan múltiples cargos en Estados Unidos por liderar las operaciones, vaya, criminales y en especial relacionadas con el tema de las redes de tráfico, la fabricación y tráfico como el documento de feintanilo. Elmayo y Guzmán López se suman a esta lista de líderes asociados del cárter de Sinaloa, a quienes finalmente el Departamento de Justicia está ya procesando judicialmente en los Estados Unidos. Insisto, una noticia que ayer corrió como pólvora fue difícil irla confirmando hasta que finalmente se dio como un hecho oficial. En el territorio de la noticia nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado que López Obrador hizo proselitismo en sus conferencias mañareras en pleno desacato a la ley electoral que vaya, ordena el Instituto Nacional Electoral. El Tribunal Electoral ha confirmado que en estas conferencias mañaneras se emitieron manifestaciones proselitistas dirigidas a jóvenes y a la sociedad en general para que en las elecciones del pasado 2 de junio apoyaran el proyecto de la transformación, lo cual por supuesto vulneró los principios constitucionales. También se confirmó por parte de las autoridades electorales el uso indebido de recursos públicos por los funcionarios involucrados en este mismo partido, el partido Morena, y en esta organización y difusión también de las conferencias matutinas. Sin embargo, y a pesar de esta postura, bueno, pues Claudia Schimba, directora del presidente electa, confía en que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente no tendrán obsesión para aprobar el dictamen en el que pues califican de alguna forma la eventual validez de la elección presidencial. Vamos ahora al terreno de la noticia local importante de este viernes que le puedo compartir. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Yucatán, Alonso Juan Sansores Río, aseguró que los casos del COVID-19 no están representando una situación grave de salud. Tampoco hay una saturación en el tema de los hospitales, pero en contraste sí confirmó que hay un incremento, por ejemplo, de enfermedades gastrointestinales y esto está provocado o es debido a esta temporada de lluvias. El funcionario federal finalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán reconoció que desde el pasado mes de junio hubo sí un repunte de casos del SARS-CoV-2 del COVID-19, pero en este mes hay un descenso, según confirmó y consideró los casos como parte de una patología ambulatoria como resultado de las vacunas. Ahora bien, el gran contraste es que sí hay al momento un repunte de enfermedades estomacales gastrointestinales como una estadística a la alza desde la segunda semana de este mes de julio en la que finalmente el propio Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica del gobierno federal había confirmado y reportado que en Yucatán ya se han registrado 251 casos confirmados de estas enfermedades, insisto, estomacales. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que esta mañana de viernes les puedo compartir y el decreto como cada mañana, el decreto de este viernes, lo que estás sintiendo hoy también pasará. Soy Antonio García y como cada mañana, primero agradecerles la enorme oportunidad que me dan de saludarles, segundo, que le permita a usted, a mí, darle lo más importante del acontecer informativo y tercero, y creo que es lo más importante, que mantengamos esta comunicación abierta, usted me escribe, yo le comento y finalmente mantenemos esta comunicación a través de las redes sociales. Llegamos a viernes y hoy le quiero pedir un favor especial, conserve una sonrisa, hasta el próximo lunes que nos volvamos a ver. Excelente fin de semana, disfrute de las vacaciones. Buenos días.